¿A dónde amástole, corazón anquilosado, me irás? Y el triste corazón vieja de Petrola, contestaba esperanzado, sístole, si diástole al falsitar. Había tiempo que la vieja Lola, y había en su nombre como mucho, asustada y tremenda, ven y se sola, como luego, a que fallara el corazón, el sístole, si diástole, se apagaba poco a poco. A veces cabalgaba loco, y otras casi su marcha detenían. Era él cuando ella le decía, ¡A dónde amástole, corazón envejecido, volverás? Y el triste corazón vieja de Petrola, contestaba en un impugnido, sístole, si diástole, si diástole, si diástole, si diástole. Y así pasaron los inviernes, rodeada a veces de sus hijos tiernos. Aún recordaban que la vieja Lola, cuando era un niño, cuidaba. Y ahora vieja Lola, de veces inflando, a la señora su historia le narraba de su juventud lejana. Una lágrima de opacos ojos le brotaba, al verse, y se olvida en una cama. Mi juventud decían, fue feliz en lo que está de gusto, llevando una vida honesta para criarlo. Y aunque el pecho me dolía, al quedarme un día sin mi estudo, que fueron así de ambre largo, me regí como una fiera poderosa, y no me salvó ninguna cosa que mi pobreza no pudiera hallar. Tan en la mesa no callada, en el olvido de hogar, yo me sobraba gracias al esfuerzo que tenero para comprar los libros de la escuela. A todos ustedes se casaron, y así tenedí el orgullo más sincero cuando me hicieron abuelas. Mis nietos chicos al fin no ayudan a comprender por qué ahora no salgo con ellos a jugar. Y es que el corazón es un tambor que el tiene comida, y el sacerrático cístolo es un plato, le cintura, que Dios le brinde un día más. Por eso a solas le platico cuando ya siento que me va a apañar. A ver un debásole corazón pendentito durará si el repuesto corazón vieja victoria con un deseo esperanzado sístole si hay diásole en mi eternidad. A una hora espero no dejar en que mi corazón se detendrá aunque aún le grito con porfía un día su palmercada ya no me agotará y dentro del estuche de mi pecho irá a las pautas de la tumba de pronto se calma mi tristeza al pensar que cuando ya no me conteste se apagará también en mi cabeza este dolor agrante. Si reposo ahora en tu latido muy cierto es que cuando se haya ido con un toque malherido en su libre timotrofeo ya no me asustará ningún sonido de este mundo de ordenes porque todo el dolor de mi cuerpo envejecido me da un suspiro de acaraje mi espíritu entonces me dará a los despojos tres días como Dios lo ha estipulado y veré la creación con otros ojos al final del duper pacto donde no existe capítulo y ahí en un abrazo sublimado me uniré a los seres que no han amado en niños tres únicos de luz. Gracias. 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 Gracias.